hola qué tal estás bienvenido o bienvenida a este canal de descodificación bueno muchísima gente me pregunta también y es algo que explico por lo menos un poquito a grandes rasgos antes de empezar una consulta para ir entrando en material que es la descodificación o bio descodificación no bien es sería una metodología donde entran diferentes digamos terapias no como puede ser la lectura del inconsciente es decir que al final en una consulta haces más caso a lo que no te dice la persona de lo cual lo que está diciendo no más caso a lo que no te dice es el lenguaje inconsciente a lo mejor te está diciendo que sí de palabra pero con su cabeza te está diciendo que no o cuando estamos entrando en materia me tengo que ir ya es decir que como que no quiere seguir como que se cruza los brazos como que le ha molestado no quiere hablar de eso está incómodo o lo que sea es el lenguaje inconsciente no los arquetipos la simbología la lectura del árbol genealógico todo lo que es el transgeneracional se hace se elabora el árbol con los nombres fechas de nacimiento de defunción los hermanos las parejas para saber de dónde puede venir ese problema con quién tengo relación de quién soy doble y de quién heredo cierta información también tenemos la hipnosis una hipnosis ericksoniana donde podemos es una hipnosis totalmente consciente pero donde se puede llevar a la persona un poquito más allá hay protocolos también de pnl donde podemos jugar con la línea del tiempo utilizar los anclajes etcétera y luego tenemos pues toda la medicina germánica digamos aunque no trabaja directamente la la escodificación la medicina germánica pero sí que utiliza mucho todos esos conocimientos de hammer y otros diferentes autores donde aparecen esas lecturas emocionales no donde pues si te duele el estómago es por ejemplo una situación que no puedes digerir entonces la tienes ahí dentro que sería un cáncer de estómago cáncer de estómago sería una situación muy alta de estrés o una situación de estrés muy repetitiva en el tiempo que ha ido generando ese crecimiento tumoral en el estómago quiere decirse que esa situación que tú viviste con estrés aún la tienes ahí en tu estómago tu sistema digestivo y tu inconsciente está haciendo a nivel simbólico todo lo que puede para intentar digerir esa situación generando ese tumor en el estómago no va a fabricar más más ácido clorhídrico para intentar a nivel simbólico digerir esa situación que tú no digeriste cosa que si la digieres no hay ningún problema o por ejemplo pasa alguna situación de estrés donde yo me tengo que callar no puedo hablar no puedo expresarme entonces esa energía llámalo energía llámalo de emoción lo que tú hablo en la garganta una molestia un dolor incluso un cáncer también de garganta si no soy capaz de expresarme por lo tanto a esto me viene una frase que es todo lo que no expresas hacia afuera lo imprimes en el cuerpo lo que expresas te libera y por lo tanto te sana te hablo del estómago te hablo de la garganta hay algo que no puedo conseguir hay algo que no puedo alcanzar lo he conseguido y me lo han arrebatado pues puede generar dolor en la mano un trabajo que no me gusta no me valoran el trabajo puede generar un dolor de muñeca un contacto desagradable que he tenido puede generarme algo en la piel o simplemente un contacto que quiero y no tengo también porque porque la piel es el contacto a nivel de la vista hay algo que quiero ver y no veo hay algo que he visto y me ha molestado me ha causado estrés me afecto a la vista estoy escuchando por ejemplo todo el día gritos discusiones en mi casa no quiero soportarlo no quiero oírlo que hace mi inconsciente por mí hipoacusia sordera solucionado ya no lo escucho es una solución digamos de mi inconsciente a primera instancia la cabeza tengo dolor de cabeza puede estar relacionado con el control quiero necesito controlarlo todo o puedo estar relacionado también porque tengo un conflicto con mi padre alguien que es mi padre padre real o padre simbólico o con la autoridad porque la cabeza representa el padre o la autoridad quien es el cabeza de familia una alergia es una situación que yo he vivido relacionada con un episodio de estrés se estaba comiendo una fresa la próxima vez que me coma una fresa tendré alergia porque mi inconsciente me estará avisando me estará alertando cuidado cuidado que puede volver a pasar lo mismo he comentado algunos síntomas pero cada parte del cuerpo cada parte del cuerpo incluso cada vértebra tiene una lectura emocional muy concreta y así es como somatizamos no en base a cómo vivimos una determinada situación que al principio esa situación es neutra pero claro todos no vemos la situación de la misma forma porque todos no tenemos en la cabecita la misma información por lo tanto la juzgamos yo no me he sentido escuchado yo no me he sentido atendido yo no me he sentido valorado yo no me he sentido protegido cada uno es como vive esa situación y en base a cómo vive esa situación somatiza en una parte del cuerpo o de otra pero la descodeticación no solamente trabaja a nivel físico sino también a más a nivel emocional una depresión también tiene su sentido puede que estés ligado por ejemplo a un duelo que no hayas hecho algún familiar a alguien muy cercano a ti que falleció tú eso no lo superaste y por ejemplo cada vez que fallece alguien vuelves a revivir esa tristeza y entras en depresión puede ser un hermanito que haya fallecido puede ser también un aborto de tu madre o tuyo que hayas tenido puede ser también tristeza una tristeza que tengas desde siempre una rabia puede ser también que no consigas generar dinero que no consigas tu propia casa que no consigas tener hijos también es un conflicto puede ser también que no encuentres trabajo que no encuentres a una pareja o que siempre elijas al mismo tipo de pareja que suele pasar entonces se puede descodificar prácticamente prácticamente todo lo que te pasa en la vida lo que te hace un amigo un vecino una persona también se puede descodificar porque no hay nada al azar en la descodificación todo tiene un sentido entonces con la descodificación vamos primero al conflicto desencadenante es decir la última vez que te pasó desde ahí vemos qué información hay y digamos que tiramos del hilo de esa información y vamos atrás al pasado a encontrar prácticamente la primera vez que te pasó es el conflicto programante y eso podemos llegar por ejemplo cuando eras muy pequeñito pequeñita o estabas en el vientre de tu madre ahí generaste realmente el conflicto y lo has estado repitiendo una y otra y otra y otra y otra vez en tu vida porque porque prácticamente todos los problemas que vives vienen del pasado y se están repitiendo para que tomes conciencia de ellos en consecuencia puedas sanarlos cuando tomas conciencia del problema hay como un clic ya las descubierto y entonces el cuerpo empieza ese proceso de reparación y el síntoma deja de tener sentido hay veces que si tomas conciencia de algo obviamente y sigues el mismo camino pues bueno no te vas a sanar hay que cambiar ciertos hábitos y ciertos comportamientos bueno hasta aquí te explicado un poco a grosso modo que es la descodificación si quieres realmente aprenderla aquí debajo te dejo un enlace para una formación completa en descodificación nada más déjame algún comentario si quieres comentarme algo preguntarme algo estaré encantado de poderte ayudar un fuerte abrazo y y y y y y y y y